El Día de las Madres de la comunidad, de los voceros, de la participación de todas las personas. Muy agradecido a los vecinos por asistir al Día de las Madres que hoy se está celebrando aquí en la cancha de Chumlaro porque a todos se debe el platillo de arena que cada quien puso. Ellos colaboraron para que esto sea posible. Ahí tenemos las rifas de cestas de comida, tenemos 16 cestas de comida, tenemos unos obsequios también para rifarlos, aparte que tenemos unos invitados especiales para que lo pasemos bien y lo disfruten. Y bueno, gracias por todo, gracias a Dios por darnos esta dicha de estar aquí con toda la comunidad y de hacer posible todo lo que estamos haciendo. Para todas las Madres, muchas felicitaciones. ¡Para adelante con nuestro comandante! Hoy en día estamos acá ya para la instalación del tablero que es el que va a alimentar con la corriente ya de 220, la maquinaria nueva que estamos instalando, lo que son las vibrocompactadoras, la tolva, las mesas de transbordo y igualmente la correa transbordadora, que es donde ya vamos a salir de una fase de 500 bloques diarios a 5.000, de 4.000 a 5.000 bloques diarios. Un proyecto que esperemos se concrete lo antes posible debido a la necesidad que hay de la parte de los bloques. Se está cumpliendo, en primer lugar, cumpliendo con la norma eléctrica, que es lo que a nosotros nos interesa. El día de hoy estamos cableando la cometida principal. Estamos en este momento haciendo los ajustes para ensamblar el tablero y posteriormente instalarlo. El tablero sería el corazón del sistema, que es el que va a alimentar todas estas maquinarias que están aquí. Nuestro propósito es avanzar, ir hacia adelante con este proceso revolucionario, llevarle el bloque más barato a las comunidades, ya que tenemos una demanda con la cual no podemos cumplir la demanda porque nos está haciendo falta todavía la maquinaria. Entonces, ahora nuestro propósito es producir más y llevarle cumplimiento a los clientes, el bloque más barato, un bloque socialista. Si vamos a una ferretería, por lo menos si vamos a Pío de San, un bloque lo vamos a conseguir en 7.000 bolívares. Vamos a EPA, en EPA un bloque cuesta 5.600 bolos. En la ferretería normal está un bloque en 3.000 y 4.000 bolos. Acá, todavía aquí tenemos el bloque a 2.200, precio solidario para las comunidades.